Hoy te prometo ante Dios Amarte hasta la muerte con todo el corazón Honrarte y protegerte contra la tempestad Es una fecha inolvidable Seremos unos solos Unidos hasta el fin Tomados de la mano Serviremos a Dios Te amaré hasta el final Con todo el corazón Porque Dios proveerá Ese amor tan especial Te amaré hasta el final Con todo el corazón Porque Dios proveerá Ese amor tan especial Para ti Para ti Para ti Para ti Viviremos Para Dios Hasta el fin Hoy te prometo ante Dios Amarte hasta la muerte Con todo el corazón Con todo el corazón Honrarte y protegerte Contra la tempestad Es una fecha inolvidable Seremos unos solos Unidos hasta el fin Unidos hasta el fin Tomados de la mano Tomados de la mano Serviremos a Dios Te amaré hasta el fin Te amaré hasta el fin Te amaré hasta el fin Con todo el corazón Porque Dios proveerá Ese amor tan especial Te amaré hasta el fin Con todo el corazón Con todo el corazón Porque Dios proveerá Ese amor tan especial Para ti Para ti Para ti Para ti Y viviremos Para Dios Hasta el fin Te amaré hasta el fin